Sandra Aguilar, ahí para el compa Marcelino López, para todas las razas de San Martín Pérez y de Santa Cruz de Paredón, ahí para mi guipita, el gatito Díaz López, cómo no, ahí para mi carnalillo Rigo, Díaz López, para toda la familia que viene desde Oxnard, California, para toda la raza que viene de Santa María, California también, un saludo hoy con mucho cariño para todos ustedes, para toda la raza que se encuentran con nosotros, vamos a dedicar una bonita melodía mixteca para los de ustedes, con mucho cariño, vamos a invitarlo a todos para que pasen al centro de la pista, para que pasen a bailar con sus amigos, acá en la banda paisana del peritito Santa Cruz de Paredón, cómo no, a ver mi compa Kera, así como usted sabe, guapita, suéñale bonito, compa. ¿Veis, señor primo? ¡Veis, señor primo! ¡Veis, señor primo! ¡Veis, señor primo! ¡Veis, señor primero! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!